Yo creo que aquí me... ¡Aaah! Hay una, una, una... ¡Eh, coño! ¡Eso! ¡Aveo traguitos! ¡Eso! ¡Ay, chicos! ¡No, mi amor! ¡Me amo! ¡Eh! 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 ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Eso! ¡Me triten como hombres, coño! ¡Vatos! 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 Oigan, asuchados que nos están viendo aquí por este canal, les presento a estos vatos, estos cañones que son los amigos de los retrovisor, la bulla fue, coño! ¡Au! 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 Pues yo me dijeron, oye, chico, chido, este, que vamos a hacer una rolita, que queremos una entrevista, le digo, ¿sabes qué, coño? Pues al chile que, pues que si no me trajeron, pues hay un que bebé, la neta, no va a haber nada de entrevista, coño. ¡Cómo chingados que no! Mira, queríamos traer posol agrio, pero se agrió demasiado. No, no, ya, posol ya, ya, con el que hay así. Pero yo creo que aquí me... ¡Ah! Ahí está, ¿verdad? Una fermentadita, ¿verdad? Un pequeño tributo de los retrovisor para... ¡Sírvelos, amigo! ¡Véngalo, eh! Chico Chido es presentado por... Polo Transmisiones Automáticas. Honestidad que da confianza. Go Restaurantes. El sabor buenísimo de Tabasco. ¡Di un ave, pues! ¡Qué voz, suena, eh! ¡Ah, qué cosa! Espera, me voy por un churro para que se ponga más tirado. ¡Sácalo! ¡Sácalo! No, porque es que Macorina se enoja. Dice que luego aún llega oliendo a petate. ¡O matote en alguien ahí, coño! Sí, coño. Debería de preocuparse porque llegó oliendo a culo, cabrón. ¡Sale, pues! Te pasa mi cheve, coño. Pásale una yo. ¿Esta es la mía? Aquí está la peña, ¿ve? ¡Ah, acá está la tuya! ¡Ah, acá está la tuya! ¡Saludcita, pues! ¡Saludcita, chicos, chidos! ¡Uh! ¡No, pues así sí los he previsto dos horas, coño! ¡Pedos! A ver, vamos a darle, vamos a darle. ¡Ah! Bueno, ahora sí, entramos en materia. ¿Cómo está eso? A ver, primero a su chavo. ¿Cómo está eso de que los retrovisor... Pues no, que se llamaban retrovisor, pues y entre. A ver, qué madre le deben a la tanda, deben la pensión al inventicio. ¡Qué puta madre! ¡Copel, coño! Son malísimos. Y los colombianos. Hacienda, papá. ¡A la madre! ¡Ni te metas ahí, coño! A ver cómo está ese pedo del nombre, pues, coño. A ver, te paso, Andrés. A ver, Andrés, Andresito. Bueno, lo que pasa aquí es que fue una cuestión de... Para, precisamente, de derecho al doctor para subir la rola, nuestra primera rolita. ¡Ah! Entonces tuvimos que cambiar un poquito, ponerle nada más ahí el... Pero son los mismos que se han llamado siempre retrovisor. ¡Retrovisor! ¡Hace 15 años! ¡Hace 15 años! ¡Haz la perra, no me hagas revolta ahí! Sí, para poder tener más mayor búsqueda, más fácil la búsqueda para nuestros amigos que nos siguen, que nos acompañen en las redes, conservar el nombre, sí. Pues ya lo tienen, lo pueden buscar así, los retrovisor, recuerden, chamacos. Y preséntense, por favor, para las nuevas generaciones, que esos que andan en el celular todo el tiempo, que no saben de lo chingón que la música que hacíamos hace 30 años, coño. A ver, ¿quiénes son? Bueno, mi nombre es Skelin, acá está el buen El Rino. Bueno, y acá, Carlos Chuk, guitarrista. Sí, él es baterista, guitarrista, servidor soy el bajo y la voz de la banda. ¡Bien, tócame! ¡Ah, huevo! Y la niña también. ¡Ay! Es la que va por delante cuando hay que hacer un contrato, ¿verdad, coño? ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno! Es la que va delante de la fila. Sí, pues. A ver, ¿cómo está eso de que hicieron una nueva canción? ¿A quién no va? A ver, tú, Rino, platica, nos dejas a rolar cómo está rolar. Pues mira, mira, esa canción viene de... La autoría es de un amigo, bueno, que en realidad, pues yo trabajo con él y todo eso, pero él se llama Reinaldo Ramírez Chacón. ¿Pero y la canción cómo se llama? La canción se llama No te olvidaré. ¿Y el autor, Reinaldo? Reinaldo Ramírez Chacón. Muy bien, ¿y ese cabrón qué onda? Pues nada, ahí es un personajazo de... Ha de componer chido. ¡Fuego! Compone también a las personas, también las opone. Hay que se dedica a la medicina. ¡Ay, me matasano! Sí. Está chido. Yo tengo que ir a verlo porque luego ya ahorita últimamente ando como que con una ansiedad. A lo mejor necesita un chequeo de próstata, ¿eh? Eso es el... Eso es el... No, no, una pasada por dentro. En una rasgadita por dentro de... Pero es que si ya tienes más de 45, ya es reglamentaria, papá. Que él ya fue, ¿te gustó? Sí, verdad, ¿verdad? Pon el micrófono. Ah, eso. Ya fui con Chacón y tiene sus manos mágicas. Ah, esa. No, pues así sí le van a querer cliente, coño. Le va a querer pura viejada, güey. Sí. Que ahí vengo con Chacón. Ay, sí. Oye, no, la verdad que esta rolita, pues él la compuso y nos hizo el favor de darnos... Oye, chamaco, quiero que la hagan famosa y lo que estamos tratando de hacer. Entonces, nosotros tres hicimos ahí arreglos musicales. Y bueno, salió lo que estaba ahorita en las redes, en el YouTube, en Spotify, en Deezer. Ahorita estamos en esas plataformas. Y bueno, esperamos que les guste a nuestros amigos acá en la banda. Oye, pues hay que ver el video, chamacos. Porque vamos a ver un pedacito del video, quieren ver lo que aquí vas a decir. Sí, sí, cómo no. Aquí les va su pedacito del video, del video de Retro, los Retrovisor. No te olvidaré. Échale, maestro. Vamos, pues. Yo me pregunto si todo ha cambiado. Si el tiempo por fin perdonó a la razón. Preguntas sin respuestas, entre las sombras hay. En el olvido solo se encuentra la oscuridad. Me pido a casa, aún sigue en pie, mi espíritu sigue intacto, no te soltaré. No me olvidaré jamás de ti, de tu sangre, de tus actos, de tu temble y tu razón. No, no, me arrepentiré jamás de ti, de haberme conocido y vivir esta verdad. No, no. No, no, no. No, 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 no. Está sonando saludable. A ver, a ver. Cállense. ¿Qué pasó, Macorina? ¿Qué pasó, mi amor? Ah. Ya voy a llegar a las casas. Estoy aquí en el estudio, coño. No me estés molestado. No, sí quiero dormir en la cama. Chico. No hay nadie, no hay viejas. Ay, chicos. No, mi amor. Mi amor. Estamos haciendo trenesitos. No cuelgas, me he visto. ¿Podemos que salen? no me olvidaré jamás de ti de tu sangre de tus actos de tu temple y tu razón dice que cantan bonito con ustedes ahí está el permiso señores señores comuníquense vamos a agarrar el pedo con este personaje de primera calidad oiga pues vamos ahora sí a decirle a la gente que de qué trata la canción yo pensé que la habían compuesto a una vieja y resulta que no como eso es la magia de la rola a ver cómo está pues es una canción que realmente llegamos con la idea de pues todos tenemos una pérdida ya sea amorosa pero en este caso tratamos de que se dirija a una cuestión de amor fraternal que pues a todos nos va a suceder en esta vida esa cuestión de una pérdida es lo que tratamos de poner en la canción y al final de cuentas pues es un duelo que hay que saber llevar no porque es muy difícil hay que ver el vídeo para que le entiendan para que sepan de lo que estamos hablando como lo buscan como le van a poner no te olvidaré así es los retrovisor así tal cual y la canción se llama no te olvidaré y ahí sale suscríbanse por favor ayúdennos con su like denle like campanita suscríbanse también en nuestras redes sociales cuáles son mi querido andy kelling así ahí en el facebook nos encuentran como lo retrovisor arroba lo retrovisor tiene este logo así tal cual la página en el instagram nos encuentran como lo retrovisor oficial todo en minúscula pegado igual que en el tiktok síganos por favor chico chido es presentado por polo transmisiones automáticas honestidad que da confianza con restaurantes el sabor buenísimo de tabasco